Este martes 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad. Maestros y alumnados del Centro Escolar Casario Méndez realizaron este día una actividad encaminada a recaudar fondos para celebrarla. Nosotros los niños de segundo grado estamos vendiendo sandilla y mango para mañana celebrar el Día de la Amistad. Todos se organizaron con tiempo para ofrecer una variedad de ventas. Están vendiendo panes, están vendiendo topoíos, también están vendiendo minutas, gaseosas, palomitas y podemos encontrar aquí en nuestra venta agua. Según la profesora encargada de la función social, entre otras cosas tendrán un refrigerio y encuentros deportivos. Mañana es el Día del Amor y la Amistad y entonces pues siempre se hace una fiestecita donde no se recoge mucho, pero un refrigerio sencillo se les da a los niños. Tenemos un convivio deportivo, los niños van a jugar entre ellos ahí, fútbol femenino y masculino y a tratar de que los niños fomenten el amor y la amistad que es lo principal. Este martes es 14 de febrero y en la escuela de Casario Méndez aquí en Santa Rita, este 13 es la víspera del Día del Amor, han hecho esta actividad para recoger fondos y celebrar a lo grande ese día tan especial como lo es el amor y la amistad. Con imágenes de Alfredo Martínez, Isaac Serpas.